Bendito seas mi Señor Benditas todas tus criaturas Especialmente el sol mi hermano Que da la luz al día y que siempre ha de brillar Señal de tu amor honrando al cielo porque es el modelo De tu imagen oh altísimo, altísimo Señor Bendito seas mi Señor Por esa luna y las estrellas que relucen bellas Aleluya Bendito seas mi Señor Por esa luna y las estrellas que relucen bellas Bendito seas mi Señor Por nuestra hermana el agua humilde y necesaria Bendito seas mi Señor Por el hermano fuego limpia luminaria Que nos ampara con su calor Bendito tú, bendito tú mi Señor Por mis hermanos hay viviento Por las nubes y la lluvia Y por tanto gran portento Por la tierra madre tierna Que nos nutre y nos gobierna Altísimo Señor Aleluya 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!